Hoy exaltamos su inquebrantable convicción, dedicación y compromiso con la labor de guiar y acompañar a nuestros estudiantes para convertirse en profesionales de excelencia. Su trabajo ratifica, día tras día, que la educación es la mejor herramienta para comprender el mundo en su complejidad y el mejor camino para descubrirnos a nosotros mismos. Como docentes, ustedes son los portadores de las ideas, las palabras y las acciones que dejan huella en la vida de nuestros estudiantes. Ustedes son nuestra mayor fuente de inspiración para seguir formándonos a lo largo de la vida, asumir nuevos retos y seguir construyendo un proyecto de vida que nos permita crecer y trabajar por el bienestar colectivo. Su vocación, profesionalismo y talento nos llenan de una gratitud y admiración que deseamos expresarles todos los días, pero que hoy se hace más fuerte. ¡Feliz día, docentes centralistas! ... ...